Estamos desarrollando alianzas en todo el ecosistema para que los procesos que hemos ido desarrollando durante estos tres años sean implementados porque hemos dotado a las instituciones de nuestro ecosistema con la capacidad para que repliquen las acciones. La innovación abierta a través de la academia, a través de los ITES, a través de la cámara de comercio, la vinculación de la universidad de empresas. Las seis universidades en nuestra región participando en el proceso, las MIPIMES a través de la cámara de comercio van a seguir desarrollando los procesos. El observatorio que va a ser trabajado con el Banco Central de Reserva de la Libertad, el INEI, la Cámara de Comercio y las universidades forman parte de los procesos. De esta manera de nuestras 25 acciones de nuestro PDE ya llevamos trabajando 16 en este proceso que sabemos que se han implementado y que van a continuar. Venimos negociando procesos con entidades de cooperación internacional que son las que nos van a ayudar a contribuir en este proceso de sostener las acciones pero como habíamos estado viendo nuestro enfoque siempre ha sido que nuestras instituciones de nuestra región puedan replicar los procesos desarrollados porque hemos empoderado a nuestras organizaciones y eso ha sido el ecosistema se ha movido pero no dentro del proyecto sino del lado y de la mano del proyecto avanzando formando masa crítica en esta región que pueda acompañar todos los procesos Compunche Perú Gobierno del Perú